Amigos de Yo Influyo, Claudia Sheinbaum lleva apenas unos pocos días en el gobierno y parece que está empezando a definir algunos de sus estilos para gobernar. Claudia Sheinbaum de alguna manera no ha sorprendido con su discurso, sus mañaneras, su dinámica de gobernar pareciera de dientes para afuera, que es la misma estrategia de López Obrador. Critica a la oposición, se enojan de preguntas incómodas, defiende a las fuerzas armadas y obviamente da espaldarazos a quien ella considera deben ser sus aliados políticos con su propio respaldo. Desde Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, pasando por apoyar de forma indirecta a la senadora Andrea Chávez. Claudia Sheinbaum ha utilizado las mañaneras que duran menos que las de su antecesor para dejar en claro cuál es su dinámica y sus políticas de gobierno, pero también ha dado algunos mensajes políticos que vale la pena de alguna manera empezar a tejer y es que pareciera que hay algunas acciones que llaman muchísimo la atención, pero que están marcando de alguna manera que, aunque de dientes para afuera diga una cosa, en la operación está cambiando. Hablemos del caso de dos secretarios de su gabinete que están empezando a hacerse o empiezan a empoderarse, digámoslo así, ante la imagen pública, pero también hay que decirlo en los hechos. Uno de ellos es Juan Ramón de la Fuente, el canciller, el cual de alguna manera pues recibió un gran espaldarazo y una indicación. Señor Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos, bienvenido nuevamente a Palacio Nacional, solamente que su vía de comunicación ya no será con la presidenta, sino será con el canciller. Oiga, ya no le va a poder hablar a los secretarios como lo hacían el gobierno de López Obrador, sino directamente va a tener que estar pues con el canciller, porque aparte es su responsabilidad constitucional. El otro es Omar García Cárdenas, el cual ya lo hemos visto en acción en Culiacán, haciendo presencia y cobertura mediática. Pero tres acontecimientos en estos días le han puesto 16 días de gobierno, 17 días de gobierno, le han puesto de alguna manera ya pruebas importantes. Primero, el caso del asesinato del alcalde Chilpancingo Alejandro Arti. Segundo, el intento de secuestro del diputado local del PAN en Tamaulipas, Vicente Berástegui. Y tercero, el asesinato del alcalde del municipio de Candelaria de Los Hichas, Román Ruiz Bojorquez, allá en Guajaca. Estos acontecimientos sin duda le están poniendo ya situaciones complicadas a un Omar García Garfuch, que además tendrá que o se tiene que enfrentar a declaraciones recientes como la de que posiblemente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no estaba en California, como decía en sus declaraciones, el día del asesinato de Tormelicio Cuen y detención del día de la detención del Mayo Zambada, sino que ese día sí estaba en Sinaloa. Estén dudas acerca de qué es lo que realmente se va a hacer de la estrategia de seguridad, ya se presentó, pero de alguna manera son los dos personajes que están empezando a empoderarse de manera particular en el gabinete. A diferencia de López Obrador, que gustaba él mismo atender algunos detalles, Claudia Sheinbaum está delegando esas funciones. Queda claro que en materia política no le está funcionando en estos días Rosa Isela Rodríguez, y es que hemos visto que ya de alguna manera en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados le han jugado algunas travesuras a la propia Claudia Sheinbaum. En el caso de diputados, algunas comisiones que se buscaba serían para gente cercana a Claudia Sheinbaum, simple y sencillamente no quedaron presididas por ella, por gente cercana a ella, sino por gente cercana al nuevo trío del poder en diputados. Ricardo Monreal, el titular de la Jocopo, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, y Pedro Aces Barba, quien es el coordinador operativo de Morena, y en los hechos realmente el vicecoordinador, porque ni Gabriela Jiménez, ni el propio Alfonso Ramírez Cuellar, les han dado el juego pertinente como vicecoordinadores. A esto sumar lo del Senado de la República, en la que se aprobaron las reformas a las leyes secundarias, y una reserva por ahí que incomodó a la propia Claudia Sheinbaum. Una reserva que lo que busca es que los tres poderes puedan buscar candidatos únicos en algunos casos, y que pueda haber candidaturas únicas, esto para simplificar el número de nombres y candidatos en las boletas, pero en los hechos, eso es para que quede más claro quién serían los candidatos oficiales. No le gustó estas dinámicas tampoco a Claudia Sheinbaum, el hecho de que los senadores se hayan reunido en privado con Norma Piña, y me refiero a Adán Augusto López y a Gerardo Fernando Noño. Y a todo esto, hay que decir que también fuimos testigos del gran show de la tómbola. Imagínese usted que en su trabajo, pues le avisen que hubo un sorteo y que usted queda eliminado, no importando si usted tiene algún compromiso, si usted tiene alguna enfermedad, no tiene algún detalle, simple y sencillamente porque alguien decidió que había que rifar o poner en tómbola si usted seguiría en su trabajo o no, no por sus capacidades, no por si usted es un buen funcionario o no, no, simple y sencillamente porque hay una ley que te dice que se tiene que cambiar porque todos los jueces, todos los magistrados, todos son una bola de corruptos y pagan justos por pecadores. No todos son de alguna manera culpables y tampoco todos son inocentes. Y hablando de inocencia, sin duda habría que entender que dentro de esta propia dinámica, pues también estamos viendo alguna nueva particularidad y es que se ha dado a conocer que Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ha brillado por su poca participación directa con precisamente su dinámica y juego pues por el respeto de los derechos humanos, pues va a buscar la reelección. Así como usted lo escucha, Rosario Piedra va a buscar la reelección de un instituto que prácticamente después de defender a los ciudadanos ante las arbitrariedades del gobierno se ha convertido en una oficina que defiende al gobierno ante los ciudadanos. Rosario Piedra buscará la reelección y aquí será una de las pruebas para ver si Claudia Sheeman permite y opera para que se mantenga. Parecería que no habría ningún problema, pero resulta que algunos personajes de la propia Morena no están convencidos que Rosario Piedra sea la candidata. Así que veremos si realmente Claudia Sheeman se impone o no se impone, lo que sí es que en estos días hemos visto el estilo de gobernar de Claudia, que aunque no podemos definir cuál será su definición en todos los sentidos, sí queda claro que a lo que muchos critican en memes y demás, sí es una copia calca, aunque también tiene algunos destellos en los que quiere ella marcar su distancia. El caso más importante, el diálogo con los empresarios norteamericanos en Palacio Nacional, en el que ella defendió obviamente su reforma energética y su reforma al Poder Judicial, pero dejó en claro que este gobierno permitirá el libre comercio a más de lo que da y que incluso se han anunciado una inversión multimillonaria para 2025. Claudia Sheeman ahí se rompe con López Obrador que no le gustaban esos eventos y que simple y sencillamente por desconocimiento ni siquiera se metía. Siempre decía que los empresarios eran parte de los males del mundo y del país. En este caso, Sheeman está copiando el modelo chino. Sheeman prefiere de alguna manera el libre comercio cuartando libertades fundamentales, poniendo censuras y obligando a otros a la autocensura.